3 de 4 para Asturias en Féminas, no está nada mal el balance, ¿no? Paula Díaz, campeona junior. Nada mal, la verdad. Bueno, en tu caso parecía que Irene, ui, perdón, Irene, de Xire Duarte, por el dominio que había hecho durante toda la campaña, era la favorita, pero pronto se ha visto que no, y tú lo has aprovechado, te has ido por delante, y cuéntanos un poquito cómo ha ido esa carrera, Yuna. La verdad es que tenía más como favorita al Bateroel, la valenciana, porque las carreras que había con nosotros se había volado, pero, o sea, no me esperaba para nada irme tan rápido, de soltarlo tan rápido y luego aguantar el ritmo y a sufrir, no quedaba otra. Me imagino que es muy contenta, ¿no, Paula? Sí, por supuesto. Bueno, pues nada, enhorabuena y a disfrutarlo. Muchas gracias.